El Día de la Soberanía Nacional se constituyó como feriado en 2010 para recordar un hecho importante de nuestra historia, la Batalla de la Vuelta de Obligado. Fue un momento importante porque significó la resistencia de nuestro país contra el imperialismo europeo. Pero repasemos, ¿qué fue lo que pasó? Inglaterra y Francia querían navegar y comercializar por los ríos interiores de la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas. Es por eso que ingleses y franceses bloquearon el puerto de Buenos Aires y se mandaron por el Paraná diciéndole a las provincias que querían la libre navegación de los ríos y el libre comercio. Eso significaba un desafío a la soberanía de la Confederación y al poder de Rosas. La Vuelta de Obligado es un paraje que se encuentra a 18 kilómetros al norte de la localidad de San Pedro. No ganamos esta batalla, los barcos lograron pasar, pero los puertos del río Paraná no aceptaron comercializar sus productos. Eso significó una resistencia contra las fuerzas extranjeras y la defensa de la soberanía. ¿Vos sabías todo esto? Acordate de seguirnos en nuestro canal de YouTube que estamos muy cerca de llegar a los 100.000 suscriptores.